Música Por una rosa Y en el perfume Que en el perfume Bien tropical Música Sus lindos ojos Negros tan negros Cuando los miro Cuando los miro Cuando los miro Siento temor Porque son ellos Porque son ellos Los que me embriagan Y enfermo llevo Y enfermo llevo Mi corazón Si yo tuviera Poder divino Te haría la reina Te haría la dueña La única dueña Solo de mí Te haría la diosa La prenda hermosa Por tus encantos Te haría la diosa Por más preciosa De Guayaquil De Guayaquil Si yo tuviera Poder divino Te haría la reina Te haría la dueña La única dueña Solo de mí Solo de mí Te haría la diosa La prenda hermosa Por tus encantos Te haría la diosa Por más preciosa De Guayaquil Te haría la diosa Por más preciosa De Guayaquil Muchas gracias